Buenas noches amigos, en nombre de la organización sionista argentina y en conjunto con la organización sionista mundial les damos la bienvenida a una nueva celebración de Yom Yerushalayim. Espero que disfruten de verla tanto como nosotros hemos disfrutado de organizarla. Haxameach para todos. Am Israel Hai. El pueblo de Israel vive y vivirá. Jerusalén. 53 años pasaron desde la recuperación de la milenaria Ciudad Santa. Jerusalén. Centro de la vida nacional y espiritual del pueblo judío desde que David la convirtió en la capital de su reino hace más de 3.000 años. Con el establecimiento del Estado de Israel en 1948, Jerusalén volvió a ser la capital del Estado judío soberano, aunque dividida y con la ciudad vieja y sus sitios sagrados, anexados por Jordán. Dos semanas después de la declaración de la independencia, los habitantes del barrio judío fueron obligados a rendirse ante la legión árabe, tras una heroica resistencia. Por casi 20 años, el pueblo de Israel quedaría sin acceso a las sinagogas de la ciudad vieja. Alejados de aquellas calles y sin poder llegar al cótel, la vieja pared se quedaba sin rezos, sin emociones y sin deseos. Pero en el lejano junio de 1967, los anhelos de dos décadas quedaron atrás por la acción de los soldados de Zahal, que en medio de la Guerra de los Seis Días, tomaron la ciudad. Lucharon en cada calle y en cada sitio hasta alcanzar la ciudad amurallada. Ingresaron por la Puerta de los Leones y recuperaron la soberanía sobre Ir-Atiká, la ciudad vieja. Motagur, comandante del escuadrón de paracaidistas que hizo realidad el sueño postergado, informó por radio que ya no hacía falta disparar. La ciudad vieja había sido recuperada. A las 10.15, una bandera de Israel flamió en lo alto, y un pequeño shofar en las manos de Shlomo Goren, gran rabino de Zahal, anunciaría al mundo que el cótel volvía a manos de su pueblo. Jerusalén, ciudad de paz. Jerusalén, eterna, capital única del Estado de Israel. A 53 años de aquel momento único, cantamos y bailamos por Yerushalayim. Celebramos la libertad. Nos regocijamos haciendo que cada lugar santo, sea de la religión que sea, pueda ser visitado, y que todos los pueblos del mundo sientan la energía inigualable de recorrer sus iglesias, sus mezquitas, sus sinagogas y callejuelas. Yerushalayim, capital única del Estado de Israel, dueña del latido de nuestros corazones. Correcto. Yerushalayim, capital única de la religión, y la que la religión, la religión y alegría, Mímina soñabin kuchot Air Eşer Bain shkunotia Rekobotia Ubatia Chavoya Báxim Tabacit Siporino K'am Vekimdina Yom Yerushalayim Muchag amity Bávó Ohabia Sela Báyre 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 Elá igual a la buena en Israel, también a sobre la vida. Un buen. Un buen. Un buen. Un buen. Un buen. Un buen. Situ untandos a nivel. Un. Un. ¿A OUT? Un. Cuarto. Un. los elegidores de Jerusalén como habitan, elegir para dormir en las escuelas de la ciudad de la ciudad y también disfrutarse de la habilidad de trabajo, de trabajo, de trabajo, de trabajo, de trabajo y de trabajo en la primera edición. El Señor, el Señor, el Señor, el Señor. y ¡Suscríbete al canal! Misrach, Chadi, Remag Ein, Latzion, Zofia Und lafda al Tikvatenum Al Tikvabat, Shnot al-Qaim Liyotam Khobshi Bae Eretzayinu Eretz, Ziyon, Virushalayim Liyotam Khobshi Bae Eretzayinu Eretz, Ziyon, Virushalayim Cada rincón de Yerushalayim aporta diversidad y acompaña el carácter multicultural de la ciudad. Un lugar único en el mundo, donde nacieron y conviven las creencias y las pertenencias religiosas. La ciudad en la cual la nación judía estableció su capital, con puertas abiertas para que los pueblos puedan convivir en paz. Jerusalén Experiencia y energía inigualables Donde los rostros, las miradas, las emociones y las sensaciones componen un mosaico de sentimientos profundos y destinos compartidos. Jerusalén Millones de caras Y un solo destino Ser el centro del universo Yerushalayim Yerushalayim Montañas a su alrededor Yerushalayim A quien muchos le cantan Sueñan con ella Multifacética Yerushalayim De Malkitzé De Karay de Shalem Que sale con pan y vino Para Abraham Avinu Yerushalayim De David Quien construye su capital Uniendo las áreas De Yehud Efraim y Biniamin Yerushalayim De Shlomo El fundador del sistema jurídico Y constructor del primer templo Yerushalayim De Huldah La profetisa Quien juzga En las puertas del templo Yerushalayim De Ezra y Nehemia Quienes rehabilitan Y renuevan el segundo templo Yerushalayim De Jesús De Nazaret Quien predica La hermandad Y la verdad Encontrando allí su muerte Yerushalayim Del profeta Mohammed Quien acepta en ella El procepto De la plegaria Yerushalayim De musulmanes Y cruzados Otomanos Y británicos Quienes determinan allí Su hogar Y glorifican su nombre La hermandad Yerushalayim De Zelda Y Lea Golgar Quienes poetizan Su belleza Y sus cualidades Yerushalayim De Martin Buber E Ishaiai Uleybovich Quienes sueñan Con su futuro Yerushalayim De Hasid Y Kosimit Nagdim De monjes Y eruditos De los vendedores En los mercados Y de los constructores De los palacios De Itar y Apo El Gibatram Y Montes Copus Majané Yehuda Y la puerta de Damasco Shofar Campani Moazil Pero hay una Yerushalayim Que aún esperamos Yerushalayim De paz Como han dicho Los profetas Se sentarán Los ancianos Y las ancianas En las plazas De Yerushalayim Cada uno Con su báculo De ancianidad En su mano Y las plazas De la ciudad Estarán llenas De mancebos Y muchachas jugando Y ocurrirá El fin de los días Que la montaña De la casa del eterno Será como La cumbre De las montañas Y exaltada Será sobre las colinas Y todas las naciones Fluirán hacia ella Y vendrán Muchos pueblos Que dirán Venid Y subamos A la montaña Del eterno A la casa Del dios de Jacob Y él nos enseñará Sus caminos Y andaremos En sus senderos Porque de Zion Saldrá la ley Y la palabra Del eterno Desde Yerushalayim La providencia Fuente de nuestras vidas Nos dará la fuerza Y el deseo De cumplir las palabras Del escritor de los salmos Orad por la paz De Yerushalayim Prosperen Quienes te aman Y haya prosperidad En tus palacios Por mis hermanos Y mis compañeros Yo diré ahora Sea la paz contigo Que Dios nos ayude A traer la paz A Yerushalayim Y a todos sus habitantes Amén Cela Amén 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Hola chicos, me llamo Nathalie, trabajo acá en la Organización Cenista Mundial en Jerusalén, ya hace varios años. Lo que más me gusta de Jerusalén es el clima, porque mientras en todo el país hace un calor de locos, acá siempre está calentito, fresquito, en invierno hasta nieva y salgo con dos hijos, con mis hijos, a jugar en la nieve. Yurushalayim es una ciudad espectacular. Les mando muchos saludos a todos y Yom Yurushalayim Sameach. Mi nombre es Sergio Goldstein, hice alía hace 31 años, en el año 89. Soy oriundo del barrio de Floresta, de Buenos Aires, Argentina. Vivo acá en Yerushalayim desde entonces. Estudié aquí en la universidad. Y bueno, el lugar que me gusta más en Yerushalayim es la ciudad vieja, por la conjunción de distintas gentes, turistas y locales, tanto árabes como judíos. Y el hecho de poder caminar por la historia, siempre tiene un encanto muy especial. Hola a todos, mi nombre es Ana. Nací en Córdoba, Argentina. Hice alía en el 2002 con el Plan Nathalie. Viví en un kibbutz en el norte. Luego que terminé el programa estuve dos años en el ejército. Y buscando, estuve buscando un lugar para vivir, para estudiar. Bueno, me llamó muchísimo la atención Yerushalayim, Yerushalem. Y conocí a lo que es hoy en día mi marido. Decidimos quedarnos en Yerushalayim. Creamos una familia, tenemos tres hijas hermosas. Trabajo en la asociación de Yudit, en la agencia judía. Me encanta este lugar porque venimos con amigos, con los hijos, jugamos, los chicos juegan, nosotros tomamos mate. Porque es la capital de Israel, Yerushalayim. Un buen lugar para ellos. Yerushalayim, Yerushalayim. Yerushalayim, Yerushalayim. Abinarim, Chalul, Kayahin, Berreah, Joranim Isaber, Ruah, Harbaim, Im, Kol, Pamolim Ciudad de paz, ciudad eterna, descansa sin temor Pues dentro de tu muro late feliz mi corazón Yerushalayim, Shezahat, Beshelechoshet, Beshelechor A lo lejoha, Shezahat, Anikinor Yerushalayim, Shezahat, Beshelechoshet, Beshelechor A lo lejoha, Shezahat, Anikinor Queremos ver tus pozos de agua, por tus calles andar Shofar que suena desde el templo, tus rezos escuchar Tus valles brillan, cual si fueran cristal y resplandor Descenderemos al mar muerto cruzando Jericho, Jericho Jerusalén, Jerusalén, eres de oro Jerusalén Verás que en todos tus cantares está mi voz, está mi voz Jerusalén, eres de oro Jerusalén Verás que en todos tus cantares está mi voz, está mi voz Jerusalén, eres de oro rosaคน La suprana y el útere Fiona El retenido, El retenido, escuchar El retenido, escuchar Pero la Ludadil, el retenido, con la alcancía El retenido, el retenido En el retenido, a Lost del tren Del retenido O heste de mieles use de basis Yerushalayim, 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 Jerusalén Verás que en todos tus cantares está mi voz Mi voz Jerusalén, Jerusalén Ciudad de paz, ciudad eterna Oh, oh, oh Verás que en todos tus cantares está mi voz Descansa sin temor Verás que en todos tus verdades Cristal Jerusalén, Reblandor, Eres de oro Yerushalayim, Ciudad de paz Junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos También llorábamos al acordarnos de Sion Sobre los sauces en medio de ella colgamos nuestras arpas Porque nuestros captores nos preguntaron por las palabras de la canción Y nuestros verdugos se regocijaron Canta para nosotros la canción de Sion Cómo podemos cantar el canto del Señor en tierra extranjera Si me olvido de ti Oh Jerusalén Que mi mano derecha olvide su habilidad Que mi lengua se pegue a mi paladar Si no me acuerdo de ti Si no traigo a Jerusalén En el inicio de mi alegría ¡Gracias! 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 Cocó a Jerusalén La Jerusalén Ya Jerusalén En el encerrado Sire gly ¡Halo fuerza que hay!" ¡Gracias! ¡Bien es el ser humano! Que te vean por justme, te mere irritating. ¡Suscríbete al canal! ¡Alelele, Elokai, Tzion! ¡Sherbechi, Yerushalayim, Bet Hashem! ¡Alelele, Elokai, Tzion! ¡Gracias! 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 ¡Alele, Elokai, Tzion! ¡Alele, Elokai, Tzion! La Yerushalay La Yerushalay La Yerushalay La Yerushalay La Yerushalay La Yerushalay Yerushalay La Yerushalay ובחוצות i un 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 ¡Ah! 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 Yerushalayim 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!